Muy buenas gente que tal yo soy Khan y bienvenidos un nuevo día más aquí al canal Estamos aquí de vuelta con otro episodio más de Star Wars Jedi Fallen Order Y bueno gente vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Si quiere el mando funcionar Que si recordáis fuimos al planeta Cepho, estuvimos explorándolo y tal Y nos quedamos en lo que sería la tumba de Ail Ram Estuvimos explorándola, atacamos a un guardián de la tumba o incluso a dos si no recuerdo mal Y aprendimos el movimiento de empuje con el que podemos romper las paredes que antes no podíamos atravesar Ahora las podemos romper O sea que aquí estamos de vuelta gente, justo donde lo dejamos Y si recordáis aquí ahora esta pared la podemos romper utilizando la fuerza, utilizando el movimiento de empuje Vale, estoy viendo ahí al guardián eh Vamos a probar el nuevo movimiento BD1 ha encontrado algo por ahí Busca el ojo de la tormenta Objetivo completado Mira los detalles de esta corteza Los surcos característicos Solo puede ser un árbol bróxido de Kashyyyk Hora de llamar a un viejo amigo Si los Cepho tenían contacto con Kashyyyk Bien puede ser que el jefe Tarful lo pueda saber El jefe Tarful Varias entradas Influencias de Kashyyyk Durante su expedición en Cepho El maestro Córdoba descubrió un templo dedicado al sabio Elgram La expedición reveló más misterios de la antigua cultura Incluida su fascinación por Kashyyyk El planeta natal de la civilización Wookie Deseoso de saber más el camino de Córdoba Ahora, ahora Ahora es Córdoba con B y con acento en la O Yo no entiendo esto Lo llevó a Kashyyyk Donde buscó la sabiduría del jefe Wookie Tarful Su viejo amigo Hola Vale, son vulnerables Pero solo durante los ataques potentes Vale A ver que yo recuerde un poco los controles Me he quedado sin fuerza tío No tengo viales Esto está muy jodido Esto está muy jodido gente Más que nada porque no tengo viales Tengo que recuperar la fuerza tío Vale, estoy jodido eh Pero hemos recuperado algo de fuerza Voy a intentar Ahí está, ahí está, ahí está Rápido Me ha destrozado El problema de No tener viales tío La curación lleva tiempo Presta atención a tu entorno Usa freno para darte tiempo a curarte Lo sé, lo sé El problema es que no tenía viales Vale, pero supongo que apareceremos aquí ¿no? Como me manda a tomar por culo Sí, estamos aquí Y ahora tenemos viales De lujo Cuidado Vida, fuerza y experiencia restaurada Vale, vamos Vamos ahora Que ahora es vulnerable A nuestros ataques Ralentizarlo Vamos a curarnos Y ya que estamos Le atacamos también Vale, 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 vale Está bastante tocado Vale, guardián vencido Esta vez sí tío Hemos utilizado mejor la fuerza Nos vamos BD1 Púscate que BD1 Ha encontrado algo por aquí Destino desbloqueado Kashyyyk ¿Te has encontrado? Escaneando otra vez Sarcófago de Eilran Este antiguo sarcófago cefo Contiene los restos del sabio Eilran Fue el primer cefo en establecer una relación Con los habitantes de Kashyyyk Y amaba profundamente el verdor del planeta Ahora sus restos están enterrados para siempre Bajo las raíces de un algo Wuroshir petrificado Vale Voy a aprovechar para meditar Y a ver si ahora encuentro yo el camino de vuelta Tenemos un punto de habilidad también Que lo vamos a gastar Guau, y tenemos nuevas habilidades tío Vale, habilidad de supervivencia Aumenta la vida máxima Desvío ágil Cal desvía los disparos del blaster de manera automática Mientras sprinta o corre por las paredes Guau, flipante eso Recupera vida adicional al utilizar estimulante En espada láser que tenemos Impulso Tajo vertical Vale, ataque de sprint Estocada diferida Onda de choque Y en fuerza Explosión de freno Y esta Empujón masivo Son nuevas habilidades Que tienen que ver con el empujón Vale, yo creo que vamos a pillar La de aumentar la vida máxima Por ahora Vida máxima aumentada De lujo Ahí está Y vamos a descansar Importante no morir tío Ya luego Vale, y ahora para volver Ahí hay un guardián Ahora podemos empujar las bolas Y así se elimina un guardián Chaval Estoy por aquí buscando Esto Porque quería ver si podíamos Mierda No me había fijado la mierda esta Vale, vale Ya sé como podemos entrar ahí Ahí está Para coger El eco este Tío A ver que es Una esencia de fuerza Esto ha vuelto A salir de aquí Y también tenemos una ofrenda Los restos de un artefacto Antiguo construido Como ofrenda al viento Pero destruido Intencionadamente Por alguna razón Vale, pero Ahora tenemos La esencia de fuerza Esta tío Que antes no teníamos O sea que de lujo Y ahora voy a buscar El camino de vuelta A la nave O sea que cuando lo encuentre Pues volvemos otra vez Vale, aquí hay un camino Alternativo también A ver a que nos lleva Pero creo que por aquí No voy a poder pasar Ni de coña Ahí arriba No puedo llegar A ver Por aquí quizá ¿No? Sí, sí, sí Tiene pinta De que sí Vale, y ahora con esto Podemos llegar al cofre este A ver que hay dentro Espero que haya algo interesante Muy chulo tío El movimiento de empujón De la fuerza Hay un eco De un guardián Parece Este guardián Fue destruido Hace tiempo Guardián de la tumba Aquí destruyeron Hace mucho tiempo A un guardián de la tumba Un tipo de automata Cefo muy poderoso Encargado de proteger Estos lugares De enterramiento Y hay un cofre también A ver que hay dentro Vuelve aquí Algo que podamos usar Nuevo material Para espada láser Hierro silviano Es liviano Perdón Pues cuando lleguemos A la nave Tenemos bastantes cosas Para la espada láser Que hemos conseguido Aquí en Cefo O sea que Cuando lleguemos La personalidad Lo diré La personalizaremos Un poco A ver que tal Vale Y aquí estamos En la nueva zona Sí Necesitaremos más que viento Para mover esa esfera Vale ¿Qué esfera esta Es la que necesitamos mover? Lo que no Te sabría decir Exactamente Es a dónde Creo que hacia allá Al guardián Le da un poco Igual la esfera Eh parece Vale No me jodas Que me había defendido Quería parar al guardián No al A la puta esfera Tío Vale A ver No, 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 no Vuelve aquí Vale Bien defendido Ahora Vale Si me ataca Puedo intentar Hacerle una eliminación Como al anterior Tío Claro Si me espero el ataque ¿Sabes? Si no A ver ¿Qué vas a hacer? Desgraciado Ha echado un toque Tío Pero quiero intentar Eliminarlo Nah Se queda bubeado Cuando me vengo aquí Tío Da igual Vale Guardián eliminado La esfera La podemos mover Por aquí Yo creo ¿Verdad? Si, si, si Si Yo de camino Voy a Voy a volver a subir Para recuperar Los viales Que acabo de perder Ya que tenemos aquí Y de camino También miramos ahí A ver que coño hay Vale Vamos a descansar Y salimos A ver La esfera No ha caído Pero está allá abajo Vale Vamos a ver Que hay aquí Vale Hay donde nos lleva Este pasadizo Aquí Amigo Que balancearme bien Para no liarla Me ha agarrado Tío Diga lo que diga El juego Estoy Vamos Te digo yo Que me ha agarrado Vamos a intentar Venga Vale Conseguí agarrarme Tío Me ha costado Mis intentos Aquí hay otro eco Parece ¿Verdad? Si Artefactos rotos Restos de artefactos Antiguos Destruidos De forma Deliberada Con algún propósito Vale Por aquí ya No hay mucho más O sea que Creo que tenemos Que bajar Vale El guardián Se ha vuelto A regenerar Por supuesto No me va a dejar Tranquilo Voy a tener que matarlo Doscientas veinte veces A ver La bolita ¿Dónde coño está? Vale Hemos conseguido Abrir la puerta Pero Me gustaría Encargarme Del guardián No tengo fuerza Tío Necesito Recuperarla Bien defendido Cal A tomar por culo Crack A tomar por culo Vale Eliminado el guardián Que nos da bastantes Puntos de experiencia Y eso Vamos a continuar Por aquí Esta zona No me suena Tío Vamos a ver Vamos a ver A dónde nos lleva Esto Tío Vale Tenemos aquí Otra pelotita Con la que Creo que podemos Romper esta zona ¿Verdad? Vale Vale Y esta la tenemos Que meter ahí arriba Creo Lo que no sé Es exactamente Cómo coño Por aquí Pero por aquí No va a poder salir Yo creo Ni entrar Tampoco A no ser Que haya algo Que podamos romper Vale Vale pues tenemos Otra pelotita aquí Vale Por aquí Tenemos otra ahí abajo A ver Esto debería de bajar Tío No sé cómo Pero esto debería De bajar Creo que aquí Va una Y eso de aquí Esto de aquí Se puede romper Voy a ver Cómo coño Podemos romper esto A ver Esta zona de aquí Se puede romper Lo que no sé Es cómo Me de uno Me alegro No tienes ninguna pista Para mí A ver Por ahí no cabe Eso ya lo vamos Asumiendo Que la tenemos Que sacar de aquí Lo que no sé Es a dónde La tenemos que llevar Vale Quizás con fuerza Llega allá arriba Lo dudo Pero podemos intentar A ver Vale Y ahora para allá Llega 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 Vale De lujo Y ahora tenemos Que colocarla En su sitio Que es este de aquí Vale Un poco más de fuerza Y esto Ha cambiado Lo que es Todo Todo Básicamente O sea Que ahora sí Que metiendo La bola Por aquí Vale 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 Es más fácil De lo que parece Es más fácil De lo que parece Gente Ya tengo El puzzle Completado Vale Y para allá Vas A ver Se supone Que esto Debería salir Por aquí Ahora Y caer ahí Perfecto Lo que no sé Vale Tenemos que empujarle En el momento exacto Tío Es el problema Vale Y volvemos A la bola Del principio Que creo Que tenemos Que empujar Hacia abajo ¿Verdad? Si tiene lógica Abajo A ver Que habré Hecho Que ha pasado Algo ha tenido Que pasar Tío A ver ¿Qué has encontrado? Los Cefos Fueron a Kashyyyk Córdoba Mencionó Alguien Llamado Tarful Un jefe Buki Eran Viejos Amigos ¿Seguirá Con vida? Solo hay Una forma De averiguarlo Tenemos Que ir A Kashyyyk La tumba De Ailran En medio De una tormenta Enorme Cal y BD1 Encontraron La tumba De Ailran En su interior Cal tuvo una visión De su antiguo maestro Jaro Tapal Que lo ayudó A redescubrir Su habilidad De empujar objetos Con la fuerza Cuando se iba En Cal y BD Encontraron Otro holocrón De Córdoba Que los envió A Kashyyyk Perfecto Perfecto gente Vale Vale Voy a meditar Porque esto Está lleno De soldados Tío Por lo menos Guardo Y descanso Vale Acabamos Acabamos De abrirle El camino Al imperio Si Eso parece Ruinas Barridas Por viento Vale Me han descubierto No pasa nada Me gustaría saber Cómo llego Hacia allí Es la máquina Casi Vale Tendría que llegar Hasta allí No A tomar por culo Crack Ahora tengo Poder suficiente Para Devolverte Los cohetes Vamos a abrir Esto Rápido ¿Qué? ¿Qué es? Un nuevo material Osmiridio Puedes seguir Dándonos Escribo Tenía que Disparar No paréis Joder Vale Fuera este Tomar por culo Ya Hombre No No llego allí No llego allí Por aquí Me queda Un lanzacohetes De estos Tío Vale A ver Si Cal Quiere Vamos a poder llegar No tengo fuerza Vale Vale Esto nos abre Nuevos caminos Tío El tener la fuerza Nos abre Nos abre Muchos Nuevos caminos Aquí hay un eco Y esto No es nada ¿Qué es esto? Seguid excavando Quiero artefactos raros No baratijas Inservibles Excavaciones Excavaciones en la cueva De hielo Un tarro roto Aplastado por la oficial Al cargo del proyecto Barreno Estaba furiosa Porque no encontraba Lo que quería Me voy a bajar por aquí A ver que hay abajo No me lo creo Cal Tío Lo único que tenías que hacer Era agarrarte al borde Venga Ahora sí ¿Eh? Vale No me lo creo Tío ¿Cómo no te agarras? Tengo que acercarme más ¿Eh? A ver Me explica Por qué coño Y menos mal Que tengo los estimulantes ¿Eh? Que si no ¿Alguien me explica Por qué coño Cal no se agarra Tío? A ver Voy a Intentar Acercarme Lo máximo Que pueda Tío Vale 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 De lujo A ver Esta zona Tío ¿Qué acaba de pasar? No quería meterme aquí Mierda No sé si voy a poder bajar luego Quería ver que era esto Y me he metido sin querer Y lo he activado Pisando aquí Creo que esto Nos va a llevar al exterior Me imagino Y me imagino Que podremos activarlo Para volver a bajar Vale A ver Se ha abierto por aquí Guau Dudo que podamos volver a activarlo Esto nos lleva Vale Tengo que volver a bajar yo Tío Vale Estoy abajo de nuevo Esto lo podemos activar Para que vaya bajando Si va bajando Para luego irnos Y ahora vamos a investigar Toda esta zona Tío Las cuevas de hielo Ahí vamos a descansar Tenemos un punto de habilidad También Que vamos a gastar En los estimulantes Yo creo Tío Desvío ágil Uff También me interesaría Pero Me voy a gastar En los estimulantes Que nos curen más Potencia de estimulantes Aumentada Y vamos a investigar Toda esta zona De las cuevas de hielo Tío A ver Donde coño Nos llevan Vale A ver Vamos a empezar Aquí tenemos una puerta ¿Se abre? No se abre No se abre Pues vamos a ir Por aquí ¿Qué coño es eso, tío? Joder 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 Cómo pegas, tío Cómo pegas, chaval Vale Vamos a curarnos Necesito ayuda Dios Cómo pegar desgraciado ¿Vale? Un brazo menos Voy a tomar por culo Vamos a escanear A ver qué coño es esto, tío Pues me ha costado matarlo Lo suyo Un Jotaf Son fuertes Pero lentos Ataca tras esquivar Cualquier ataque suyo Los ataques rápidos O no convencionales Enfurecerán Y confundirán A la criatura Joder, tú Con el Jotaf A ver, vamos arriba A ver qué hay Hay ecos aquí Un derrumbamiento Una oficial imperial Intentó ocultar una reliquia aquí Hubo un derrumbamiento Quedó atrapada Y no logró escapar Oficial Crane Los restos de una oficial imperial Que intentó esconder una reliquia En la cueva Se vio atrapada En un derrumbamiento Vale, a ver Esto lo podemos activar Eh, qué coño hace No lo sé Ah, amigos Un atajo para poder Bajar aquí Y luego poder subir Vale Y por aquí tenemos más caminos Tío A ver Creía que había viento Se ve que no O sea que por aquí Aún no podemos hacer nada Vale, pues vamos a bajar Vamos a bajar Y vemos todo Este sitio, tío Vale, fuera Ahora mismo me voy a identificar Mira cómo me voy a identificar Dispárame Ah, no tengo fuerza Vale, esto es otra zona Para subir diferente Buah, esto es un laberinto Tío Las cuevas estas Esto es otra bajada Por aquí Hay otra bajada Pero no hay nada Pues... Vale Vamos a continuar Investigando Antes de subir Vamos a investigar Por aquí A ver qué hay Vale Hola, amigos ¿Qué tal? Estamos a punto de Conseguir otro punto de experiencia Bueno, me gustaría ver Donde coño Nos lleva esto Hay más soldados imperiales Ahí, eh Hola Buah ¿Quién coño es ese, tú? Aquí, el Jedi He entendido Os van a empezar Es más rápido de lo que creía Voy a acabar contigo Lo puedo alcanzar Vale Estás sufriendo Cumulante Tomar por culo, tú Como me han puesto, chaval Igual que el de Braca Un soldado de la purga Su único fin es cazar Jedi No, si ya se ve Quizá, pero Braca está lejos Pensarán que con los soldados de la purga es suficiente O puede que te eviten adrede No puedo escanearlo, tío No me deja porque está aquí Y esté escaneando esto, tío Vale, ahora Sierra excavadora Estas sierras excavadoras Están específicamente diseñadas Para atravesar el lecho rocoso del planeta Y que el imperio pueda acceder A los secretos que se esconden A miles de kilómetros Bajo la superficie Y vamos a ver ahora el pavo este Soldado de la purga Con electroporras Man armados con electroporras Pueden atacar rápidamente Pero quedan vulnerables Después del ataque inicial Unidades de contraataque ágiles Y veloces Capaces de esquivar Y desviar ataques Diseñado para acabar con Jedi Excelente hallazgo Tendré que valorarlo Personalmente La verdad que los ecos Nos dan muchísimos puntos De experiencia Encontrando artefactos Una herramienta que se le cayó De la emoción A un trabajador Al descubrir un objeto misterioso Parece que la encontró Que encontró Lo que andaba buscando Y dos cofres Tenemos por aquí Cerakote Un nuevo material Para espada láser Y nuevo aspecto Para BD1 Bestin Pues Me gustan azul En verdad Tío BD Pero bueno Lo vamos cambiando Cada vez que encontremos aspecto Y así Lo vamos personalizando Un poco Vale Y esta puerta Supongo que abrirá Al principio ¿No? Sí Vale Vamos a meditar Y voy a subir Por la otra Plataforma Descansamos A ver El árbol de habilidades Creo que voy a aumentar La fuerza Mantiene impulsado Cal recupera Más fuerza Tío Aumenta Al máximo Del medidor de fuerza También me interesa Vamos a aumentar La fuerza máxima Perfecto Vale Voy a pasar Aquí de nuestro amigo Yo creo A ver Por aquí No podemos ir ¿Verdad? Porque falta Como Aire O algo Tío Que nos ayude A Vale Pero por esta zona No hemos ido Vamos a probar A ir por aquí No me jodas Tío Creía que no tenían Aperturas Vale Por la pared Y adelante Vale Uno fuera Me queda el tonto Este tío Con la puta Ligera Que me estaba Dando más problemas De los que yo creía Vale Necesitamos un brazo Conector O sea que esto No lo podemos abrir aún Ahora Por aquí Por aquí No Nada Por aquí Hay otra subida Diferente O sea que hay Tres subidas Pues mira Ya que estamos aquí Vamos a utilizar A ver Dónde nos lleva Tío Al final No vamos a salir De cefo En este capítulo Tiene pinta Con la tontería De las cuevas Estas de hielo Y la tumba Nos estamos entreteniendo Más de la cuenta Supongo que dejaré Terchik Creo que se llamaba El otro planeta Para el próximo capítulo Y seguiremos Investigando cefo Tío Porque nos estamos Encontrando Muchísimas cosas Sobre todo Puntos de habilidad Tío Que vamos Bastante bien Vale Esto donde coño Nos lleva A ver ¿Qué hay aquí? Buen trabajo Equipamiento de excavación Equipamiento de excavación imperial La capa de polvo Sugiere que lleva aquí Mucho tiempo Vale Está en la zona Para bajar Otra vez de nuevo Aquí podemos meditar Aquí hay otro eco Tío Hay dos mil cosas Otro Murió en un derrumbamiento La excavación imperial Vuelve inestables Estos túneles Pues Hay que tener cuidado Los restos de un soldado Salto murió Cuando el túnel Se desmoronó Debido a las excavaciones Imperiales Vale Hay que reparar El brazo conector Para utilizar este dispositivo O sea que no podemos Abrir esta puerta Vale Pues Me voy a gastar El punto de habilidad Que acabamos de conseguir En recuperar Más fuerza Yo creo Cal recupera Más fuerza Al derrotar A un enemigo Sí Regeneración de fuerza Aumentada Que eso nos viene bien Tío La fuerza es muy importante En este juego Vale Y de aquí ya no podemos Ir a ningún otro lado Tío Porque esto no baja O sea que Vamos a bajar nosotros Vale Han vuelto a aparecer Los soldados Tío Pero no me preocupa En realidad Porque Eliminados los dos Vale La otra zona Que quería yo subir Era esta ¿Verdad? Creo que es la única De todo lo que hemos Investigado Estoy bajo una excavación imperial Llegaron más lejos De lo que creíamos No tenemos tiempo Para eso El imperio te ha Identificado Como el Jedi De Bracca Están buscando La mantis Mientras hablamos ¿No podéis mover La mantis? Estoy demasiado Arriesgado Encender el motor La descarga de energía Llamaría la atención En el acto Volveré Lo más rápido Que pueda En cuanto que acabe Con la excavación imperial Esta Vuelvo a la nave De verdad Pero me gustaría Investigar un poco Todo esto de Cefo De las cuevas heladas Y la excavación imperial Vale A ver dónde nos lleva esto Vale Esta es Para bajar Atajo desbloqueado Atajo desbloqueado Amigo Vale ¿Y qué nos queda Por explorar Tío? A ver La nave Ya sabemos Que está aquí O sea Que ya sabemos El camino Voy a explorar esto Venga Voy a explorar Toda esta zona Porque me gustaría Dejarlo bien Explorado Antes de irme ¿Sabes? Por ejemplo Ese cofre De allí Lo he abierto Creo que no Creo que no Ese se me ha pasado Hola amigo Vale Para subir Podemos subir Por aquí Aquí está Mi compañero Aquí abajo Buah Que cantidad De bicharracos Tío Joder Que pesado Soy Tío Vale Vamos a tomarnos Un estimulante Y vamos a abrir El cofre A ver que hay aquí Me gustaría Colores nuevos Tío Nuevo poncho Adquirido Viajero Vale No lo vamos a cambiar Pero Lo que digo Tío Me gustaría Colores nuevos Para el sable Vale Esa fue La puerta Que abrimos Aquí es por donde Bajamos Solo me queda Que explorar Esta zona Vaya puta Paliza Que me acaba De pegar Chaval Voy 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 a por ti Voy a por ti No te preocupes Tío Es que no me deja salir Me cago en su padre Chaval No me ha matado De milagro Medita 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 Aprovecha el bug Aprovecha el bug Con el puto Bicharraco Este tío Más peligroso Vale Creo que habrá Recuperado la vida A ver A ver No es tan complicado En realidad Si le esquivan Los ataques ¿Sabes? Pero claro Hay que esquivarle Los ataques Este ya lo habíamos Escaneado BD ¿Qué has encontrado? El sonido De la destrucción Los pulverizadores Imperiales MK270 Son cruciales Para el proyecto Barreno Ya que se necesita Una increíble cantidad De potencia Para abrirse Pasos Por los muros Helados Del sistema De cuevas De cefo Ni siquiera Las sierras Especializadas Del imperio Bastan Para romper Este hielo Vale Mi pregunta ¿Aquí Cómo coño Llego? Porque Se tiene Que poder Llegar De algún Mundo Vamos a echar Un vistazo Al mapa No Es imposible Llegar ahí Ahora mismo Totalmente Imposible Bueno Los mapas Son una liada Chaval Imposible O sea Que Tenemos No 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 La he liado Perdón 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 No quería Salud A ver Voy a echar Un vistazo Por aquí Por si me he dejado Algún camino Secundario Aunque Aunque no parece No parece Vaya Dejando Pueden 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 morir Tío De El de El de Porra Y El de la Ligera Chaval Vale De todos modos No me he dejado Ningún camino Por ahí Tío No voy a volver a pelear No voy a volver a pelear No voy a volver a pelear Contra estos dos Jorga Ah pero por aquí No puedo ir a ningún lado No puedo alcanzarlo No no Voy a pasar de vosotros Pero vamos Que ni os lo imagináis Creo Que la zona Que tengo que ir Es aquella ¿Verdad? Pues vamos a centrarnos Venga Venga Vamos Tu prima Vale 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 Por arriba Vale Y esto Esto Donde nos llevaba Tío Si Me suena haber ido por aquí Creo que me llevaba Una parte Superior Que era allí ¿Verdad? Creo que si O sea que nada Vamos a entrar Y vamos a volver a la nave Tío Vamos a volver a la mantis Que nos están esperando allí Estamos nosotros aquí Investigando Todo lo que hay Y más todavía Me pega la gaza A la hora de cargar Lo que son Las diferentes zonas del mapa Por ejemplo Aquí ahora Que estamos saliendo Del nivel inferior Y está cargando Lo que es el nivel exterior De Cepho Me pega la gaza Tío Eso sí Me encantan las sombras Tío Y todos los detalles Que tiene El movimiento Del pelo De Todo Tío Vale Por aquí Esa era la puerta Que no podíamos abrir Perfecto Pues vamos a volver Pues vamos a volver aquí Con Eh Hay soldados Tío ¿Qué hago? Me tengo que encargar De una TST Tío ¿Cómo coño mato yo a esto? ¿Cómo coño mato yo a esto tío? Vale Vamos otra vez a por La puta máquina esta tío Que antes la hemos derrotado Y Lucho Cuando la hemos derrotado Nos ha matado Con una bomba Que ha caído del suelo No sé por qué Vale Vamos allá Puedes parar Esto tío Exactamente con eso Nos ha derrotado antes Tío Vale Párala tío No pares a las cajas Párala ella Me de uno Necesito uno Rápido Y otro estimulante Vale ATST derrotado ¿Qué pasa máquina? ¿Qué te pasa tío? Vale Vale No puedo Escanear Esto tío Se ve que no De nada Pon la ayuda Cere Qué espectáculo Chaval Cómo te mueves de bien Solo dime Que no hemos venido Hasta aquí en vano Allí en la tumba De un sabio cefo Está claro Que usaban la fuerza Una civilización avanzada De portadores de la fuerza Que desaparece No es raro Que el maestro Cordoba Estuviera obsesionado ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer Los cefo viajaron Al planeta Kashyyyk Oh Cordoba tenía un amigo Buki y Tarful Quizá le encontremos Kashyyyk Mira La cosa está muy fea Ahí abajo El imperio Les está dando A esos Bukis Pero bien Pues a prepararse Para luchar Y tenemos semillas También tío Que hemos encontrado Para el cerrario Este estilo de vida Parece que luchar Contra ese caminante Te ha dado confianza Bueno ¿Cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza Recuerdo que dijiste Que te agobiaba Bueno, todavía no me he muerto Prefiero no hablar de eso Sí, vale Lo entiendo Más de lo que crees ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga Y Los soldados clon Nos traicionaron Mi padaguan y yo Reunimos a niños Yedai Y nos escondimos No duramos mucho Una patrulla imperial Nos iba a descubrir Así que Intenté que se alejaran De mi padaguan De Trila Ella se quedó escondida Con los niños Pero Me Capturaron Y me torturaron Querían saber Dónde estaban Y Cuántos quedaban Pero Sobre todo Querían saber sobre Córdoba ¿A dónde había ido? Pero escapaste Sí Durante un motín Vi la oportunidad Y la aproveché Pero casi me doblegaron Desde entonces No soy la misma Cal ¿Tu padaguan Sobrevivió? No Por eso No podemos Rendirnos No podemos Dejar que El sacrificio De los demás Sea en vano La padaguan De Zere Zere comparte Un recuerdo Horrible Sobre su pasado Durante la purga Jedi El imperio La capturó Y la torturó Consiguió escapar Pero su padaguan No tuvo la misma suerte Años más tarde El incidente La ha dejado Traumatizada Y temerosa De usar la fuerza Vale gente Y por aquí Y por aquí Y por aquí os dejo Otra lista De reproducción De otra serie Que tenemos aquí Jugada en el canal Así que mira Le dais click aquí Y vais a verla Si no tenéis nada que hacer Nada más gente Un saludo Y nos vemos En el siguiente capítulo Cuidado Un saludo Un saludo